Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los buenos días para nuestros compatriotas que nos siguen en el mundo entero, recordarles que el actual calendario nos relata que nuestro país hace tiempo fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, razón de celebración de los grandes acuerdos en nuestra patria. Luz Helena, con los buenos días. ¿Cómo te fue por la gira? Gracias Hernando. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Voces del Senado. Bueno, te cuento que República Dominicana tiene muchísimos complejos turísticos hermosísimos. El agua es cristalina, la arena es blanca y visitada por muchos turistas europeos, argentinos, italianos y muchos turistas de Puerto Rico. Con los buenos días también para nuestro máster y editor Edgar y oyentes que cada fin de semana se enteran de las noticias legislativas en el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, y que nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes a esta hora están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y Twitter. Somos arroba Senado Vocop, siempre con el numeral Voces del Senado. Por tus calles tranquilas, corría mi juventud. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Estos son nuestros titulares. Que los entes territoriales, departamentos y municipios reciban más dinero por concepto de la explotación de los recursos naturales, fue el objeto de la Comisión Primera que aprobó la reforma a las regalías. Expertos solicitaron modificar el proyecto de ley por el cual se regula el uso de las criptomonedas. Todos los acontecimientos de esta audiencia pública en Comisión Tercera del Senado. La Comisión Quinta del Senado dio vía libre al debate sobre la AAA, empresa que citó el senador Jorge Robledo. Comisión de la Mujer hace un llamado a las instituciones del Estado para que articulen y demuestren resultados en el tema de violencia contra la mujer. La senadora Aida Bella, líder de oposición de la lista de decentes, nuestra invitada en perfiles. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. El tema de los dineros que son producto de la explotación de recursos naturales inició su trámite mediante reforma a la ley de regalías en Comisión Primera. Hernando León Banegas con los detalles. La senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático ratificó que como ponente de la reforma a la ley de garantías, los municipios y departamentos tendrán más recursos para una mejor calidad de vida como resultado de la explotación del petróleo. Todos los municipios más pobres del país van a aumentar sus ingresos en un 5%, pero los territorios productores, los departamentos, los municipios, los puertos, van a tener un incremento sustantivo, van a pasar del 11% que tenían a un 20%, para que la gente sienta que es buen negocio hacer minería en su territorio. Y vamos a tener 5% adicional, es decir, en total 25% para territorios productivos, pero ese 5% especial para los municipios productores con la figura de anticipo de regalías para que se puedan hacer al tiempo las obras y al mismo tiempo la minería, que la ciudadanía vea que la minería realmente le está dejando algo. Y la tercera buena noticia, un 1% del sistema general de regalías para defender la Amazonía colombiana, para defender ecosistemas como el Darien, para detener la deforestación, proteger los parques nacionales y lo que es fundamental, el agua en Colombia. ¿Cómo queda finalmente la figura que se había introducido de que a usted le giramos, le entregamos recursos, si me demuestra que lo que anteriormente se le envió, lo aplicó? Eso se va a regular en la ley, eso actualmente está en la ley y seguirá en la ley. La idea de la reforma constitucional es simplemente mejorar a los territorios productivos para que sientan esos departamentos, los municipios, los puertos, que la minería vale la pena, darle posibilidad a esos municipios de tener una inversión real en su territorio, mejorar a los municipios más pobres y defender el medio ambiente. Voces del Senado Con la presencia de delegados del Ministerio de Hacienda, DIAN, Banco de la República y la Superfinanciera, se llevó a cabo la audiencia pública en la que se trató el tema del proyecto de ley que busca la regulación y el uso en Colombia de las criptomonedas. Estefanía Lozano nos cuenta conclusiones del evento. Pese a que no asistieron las personas citadas, los delegados presentes entregaron sus opiniones con respecto a la iniciativa que pretende regular las transacciones con criptomonedas. Alberto Boada, representante del Banco de la República, afirmó, abro comillas, quienes realicen este tipo de captaciones de dinero están poniendo en riesgo su dinero y esperamos que en Colombia se estudie la verdadera dimensión del uso de este tipo de tecnologías, cierro comillas. El proyecto tiene que hacerse desde otro tipo de enfoque, es decir, hay que volver a pensar qué es lo que quiere el país sobre la vigilancia y control de este tipo de activos que son puramente especulativos. Hay que tener claro que estos bitcoins o este tipo de cosas son una fracción muy pequeña en el comercio internacional y en el sistema de pagos internacional. Si bien aparecen cifras muy grandes, no realmente, o sea, comparados con las transacciones que hacen sistemas como Visa, Mastercard y todos esos sistemas, pues es una fracción absolutamente pequeña. Entonces, lo que hay que tener cuidado es, primero, lo que enfatizábamos es tener claro cuál es la verdadera dimensión y, segundo, tener claro que es simplemente uno de los usos de una tecnología en unos activos muy especulativos que no tienen sustrato y que cambian de valor diariamente sin ningún tipo de explicación y que además tienen grandes problemas de fraude y de custodia de los activos. Sin duda, las autoridades colombianas están interesadas en evitar los riesgos que las criptomonedas implican. Ante esto, el gobierno colombiano ha venido lanzando alertas, tomando medidas y presentando su postura frente a monedas virtuales tales como bitcoin, la más representativa, blockchain, estelar, entre otras. La delegada del Ministerio de Hacienda, la subdirectora de Regulación Financiera, Ana María Prieto, afirmó que consideran inconveniente el proyecto de ley por las siguientes razones. Advertir que consideramos inconveniente el proyecto de ley 28, como lo exponemos en esa comunicación, no avalamos su contenido y respetuosamente solicitamos que considere la posibilidad de archivar todo por las razones que allí exponemos y que básicamente se resumen en las siguientes tres. Como lo advertía el señor ponente, las criptomonedas no son consideradas moneda de curso legal en el país, tampoco pueden ser entendidas como una divisa ni como un valor en los términos de la ley 964 de 2005. Por tanto, la posición, digamos, de darle un tratamiento de medio de pago a estos activos intangibles pueden dar una falsa expectativa de confianza al consumidor financiero y generar unas infraestructuras de pago distintas a las que hoy son reguladas y autorizadas por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera. Por su parte, el senador del partido Cambio Radical, Luis Eduardo Díaz Granados, afirmó en voces del Senado, abro comillas, la tecnología está en cambio permanente y con este proyecto de ley se busca un marco regulatorio para estas transacciones virtuales. Respetamos las propuestas de los expertos en el tema de criptomonedas y modificaremos el proyecto para presentarlo en el futuro, cierro comillas. Lo que se pretende, el espíritu del proyecto de ley, es buscar un marco regulatorio para una actividad que es una realidad palpitante y que, como lo muestran las estadísticas, viene teniendo un crecimiento muy importante, no solamente a nivel local en Colombia, sino a nivel mundial. Sin embargo, pienso que el proyecto de ley adolece de los aportes que pueden hacer los actores que en la actualidad están desarrollando esa actividad y que puede terminar, eventualmente, interfiriendo en el normal desarrollo de la misma. Por ello, la conclusión de esta audiencia, de este foro, es precisamente retirar el proyecto de ley, socializar con el autor del mismo, de tal suerte que podamos presentarlo nuevamente, teniendo en cuenta todas estas opiniones que fueron expresadas hoy, no solamente por miembros del gobierno nacional, por las sugerencias que hizo el Banco de la República, sino también por los actores, los sectores que agremien, a quienes desarrollan esta actividad y que seguramente pueda salir, digamos, acopiando todas estas ideas, un proyecto de ley que cumpla con el objeto con el cual fue presentado el que vamos a retirar. Correcto, si vamos a tratar de socializar con el autor del proyecto de ley, el retiro del mismo y constituir uno nuevo, construir un nuevo proyecto de ley que pueda incluir las necesidades del sector y que realmente sirva. Durante la audiencia pública, la delegada de la DIAN, Liliana Forero, en su intervención, sugirió hacerle algunos cambios al proyecto de ley, abro comillas, ya que no se encuentran los requerimientos para crear un impuesto que regule el uso de estos activos virtuales, cierro comillas. Para efectos de la DIAN, compartimos la posición del Ministerio de Hacienda en el sentido de estar muy preocupados con el proyecto de ley y solicitar que no se continúe con el trámite, toda vez que en el mismo no encontramos los elementos que se requieren para que exista la creación de un impuesto, como son el sujeto activo, sujeto pasivo, base grabable, hecho generador y tarifa. La Constitución ha sido muy clara en que, para que exista un impuesto, tiene que esté absolutamente claro y establecido en una ley estos elementos, lo cual en este proyecto de ley no se encuentra. El uso de las criptomonedas deja en cada persona la responsabilidad de asumir o no los riesgos, conocer sus límites y asesorarse muy bien antes de tomar una decisión sobre una opción que todavía gira en torno a más dudas que certezas. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República se permite informar que, de conformidad con la Ley 668 del 2001, se ha declarado abierta la convocatoria pública en el concurso de méritos para la medalla Luis Carlos Dalán de lucha contra la corrupción, en la cual podrán postularse las personas naturales o jurídicas conforme los requisitos de la convocatoria, asimismo, para la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana los jóvenes menores de 25 años. Se recibirán postulaciones hasta el próximo 17 de junio del 2019 a las 5 de la tarde en la Secretaría General de las Comisiones de Ética del Congreso de la República. Para mayor información, visitar la página web www.senado.gov.co en la Comisión de Ética Senado, teléfonos 382-4250, 382-4235, 382-4263, e-mail comisiondeetica.senado.gov.co o en la Comisión de Ética Cámara a los teléfonos 432-5100 ext. 6130-6131 e-mail comision.etica.gov.co El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, denunció en debate de control político en la Comisión de Asuntos Ambientales la forma como la empresa AAA de Barranquilla dilapidó recursos invaluables. El senador Jorge Enrique Robledo se ratificó en las acusaciones sobre corrupción en la empresa AAA que desde Barranquilla dilapidó recursos de los colombianos y los organismos de investigación aún no ofrecen respuestas claras. Varias cosas gruesas que salieron. Primero, reconfirmamos con todas las explicaciones que esos españoles que controlaron o controlan la AAA a lo largo de todos estos años resultaron ser unos ladrones redomados. Vinieron, fue a robar. Son como los de Odebrecht. No fue que llegaron aquí y se corrompieron, sino que llegaron a corromper. Eso está probado hasta la saciedad. Y no porque se supo aquí, sino porque lo descubrió la justicia española. Allá están en la cárcel y de todos. Es una cosa importante resaltar. Pero también pegado de esto a otra cosa. Funcionaron todo el tiempo con calanchines, con cómplices criollos, nacionales, barranquilleros que fueron sus socios y sus alcahuetas y que robaron, digamos, de manera común. Lo segundo, que es muy importante, y esto es completamente nuevo, es que se descubrió con todas las pruebas que el manejo de la Junta Directiva de la AAA no solo fue horrible porque permitió el contrato ese de asistencia técnica que no dieron, a través del cual se robaron unos 250 mil millones de pesos, sino que además eso era el desgreño, la irresponsabilidad, la contratación a dedo, la violación de las normas, un revisor fiscal que no fiscalizaba, un manual de contratación que era un torcido. Una cosa horrorosa, mire, tan horroroso es que una empresa internacional de auditoría auditó los años del 2012 al 2016 y encontró contratos irregulares por 97 mil millones de pesos. Yo no sé cuánto de eso se robaron, pero contratos irregulares en cuatro años por 97 mil millones de pesos. ¿Qué tal que se hiciera la auditoría completa de todos los años de esa empresa? Y ahí se diga hasta el alma barranquillero, claro, españoles también, pero barranquilleros hasta el alma. Y esto nos lleva a otro asunto. Dos de los cinco miembros de la Junta Directiva los ha tenido siempre la Alcaldía. O sea, los alcaldes los ponen. Voces del Senado En Colombia crece la violencia contra la mujer. Según las estadísticas, en lo que va corrido del año son más de 29 mil casos denunciados según medicina legal. Situación que preocupa a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora Ana María Castañeda. Las cifras que revelan los organismos encargados de prevenir los feminicidios y el maltrato contra la mujer son negativas. ¿Qué acciones tomar al respecto? Luz Helena Salgado nos amplía la información. La congresista hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto de Medicina Legal, ya que las instituciones no cuentan con personas con experiencias para llegar hasta el esclarecimiento de los crímenes, que en lo que va corrido del año van más de 210 feminicidios, de los cuales 42 fueron en el mes de mayo y en junio 4, uno por día. En voces del Senado, la senadora Ana María Castañeda. Estamos alarmadas con todo lo que sucede, frustradas. El Ministerio de Justicia nos ha explicado unas rutas claras. Tiene muchos procesos y proyectos pilotos que está emprendiendo. Nos dice, tengan tranquilidad, no podemos estar tranquilas hasta que estas cifras de verdad tengan un impacto positivo y se empiece a reducir. La ayuda es gigantesca y hay muchas leyes que hoy en día Colombia ha aprobado. Aunque los agresores no se están enterando de las leyes que existen en nuestro país, siguen cometiendo crímenes, siguen violentando a las mujeres. Y ahora he propuesto a todas las senadoras y representantes repartir volantes en municipios, en corregimientos y veredas, para que todos estos agresores sepan a qué se atienen cuando se meten con una mujer. Así mismo, la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, afirmó que la violencia contra la mujer y los feminicidios es un tema que alerta y que todos debemos trabajar en conjunto en la defensa del mismo. Al tiempo que puntualizó que en el legislativo se han aprobado ocho leyes, destacando la ley a igual trabajo, igual salario. Porque la mujer que no dependa de un hombre es una mujer menos propensa al maltrato y a la violencia, indicó la congresista Agudelo. Y son leyes que incluso no solo hemos creado, sino que hemos endurecido con el tiempo. Cuando nos hemos dado cuenta de situaciones como las que decía la representante Norma, que a un maltratador le dan una casa por cárcel o que lo envían a su domicilio, pues ella tiene que convivir con el maltratador. Entonces, en función de esto, muchas las hemos renovado. Tenemos la 1257, la de ataques con ácido, la 1542, que tiene todo el tipo de delitos de violencia. Pero también tenemos una ley muy importante y es a igual trabajo, igual salario. Y por qué quiero referirme a esto y es en lo que quiero centrar estos minutos que voy a tomar del debate. Y es que nosotros también tenemos que dar un paso, porque lo que evidenciamos es que las leyes ya están, que desde las autoridades pues hacen lo que está a su alcance y en sus manos, pero que sabemos que nada de esto ha sido suficiente, porque las cifras siguen subiendo, sigue habiendo violencia contra las mujeres, sigue habiendo violencia intrafamiliar. Entonces, también tenemos que pensar en otro paso y es qué opciones le damos a estas mujeres. Estudios internacionales, estudios de la Cepal y otros organismos nos han demostrado que cuando la mujer es preparada, cuando es capacitada, cuando tiene un ingreso económico y es capaz de producirlo por su cuenta propia, pues es una mujer menos propensa al maltrato y a la violencia. Entre tanto, 10.000 consultas por violencia de pareja en donde la mujer es la víctima reportó Medicina Legal en el primer trimestre del año, lo que debe prender las alarmas a todas las instituciones del Estado, advirtió la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino. Desafortunadamente, en los tres primeros meses del año, tenemos aproximadamente 10.000 valoraciones por violencia de pareja en donde las víctimas son mujeres. Esto, aún incluyendo que hay un gran subregistro, es una cifra que realmente tiene que preocuparnos y prender todas las alarmas para toda la institucionalidad. Vivencias, anécdotas y el lado humano de los congresistas, hoy en Perfiles. Con una licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, estudios en Psicología, Aida Bella prefirió la política en el propósito de cambiar algunas cosas en nuestro país. La senadora del grupo Decentes es la invitada en nuestra nota de Perfiles. El poder en Colombia se ha sostenido sobre el crimen, se ha sostenido sobre la persecución de la oposición política, se ha sostenido ahora sobre los muertos que ponen los líderes sociales. A mí sí me parece que esta historia es repetitiva solamente para mantener los privilegios y el poder. ¿Cómo cambiar? ¿Qué decirle a las juventudes? ¿Usted que de joven era fogosa y alegre y hoy no sea milana frente a tener que andar con 16 escoltas, por ejemplo? Bueno, no tengo tantos, pero de todas maneras sí es terrible tener uno que vivir en su país con escoltas y vivir en otro país donde no tenía, donde realmente tenía mucho más libertad, podía irme a las universidades, a las conferencias, etcétera. Podía hacer muchísimas cosas culturales y demás. Y en este país la oposición tiene que andar realmente resguardada porque todos estamos amenazados. Eso después de una constituyente que se llamó de la paz, eso después de hacer tantos cambios y ahora mirando a ver si el que está aquí, que funge presidente, pues se le ocurren otras cosas y nos pone a todo el país y un presidente que no sabe cómo actuar como presidente. ¿Usted como mujer colombiana, qué ve que le faltó en esa evolución política, no a usted, a las mujeres de su entorno, a las mujeres del país? ¿La violencia las dejó finalmente en la casa, guardadas, apenas se están sacando la cabeza por la ventana? No, yo creo que las mujeres siempre han actuado en la vida política del país. Si nos remontamos a las luchas emancipadoras, pues ahí estuvo Manuela Santos, ahí estuvo Policarpa, ahí estuvo, bueno, todas las mujeres que en esa época, si hablamos del sufragio, fueron las mujeres las que pelearon el sufragio para ellas. Pero además, después, nosotros mismos estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, cuatro mujeres que ganamos en Franca Lid con los hombres y salimos elegidas. Fue el 5.5% de lo que era la Asamblea Nacional Constituyente, 5 en 70. Y yo creo que eso representó también un avance muy grande. Acabo de hablar con unos jóvenes que estaban repartiendo unas cartillas de familia. Yo les decía, me jacto de ser una de las cuatro mujeres que participamos y que nos echamos al hombro los artículos de mujer, de familia y de niño. ¿Cómo ve las mujeres en Colombia? ¿Tienen miedo? ¿O hay algo que finalmente, en su etnia, en la raza, en el gen de las mujeres latinas, como que las hace tímidas en la política, que están llamadas a marcar el precedente? No, no nos hacen tímidas para absolutamente nada. Ahí tenemos a Francia Márquez, que se gana el premio paralelo al premio Nobel en el ambiente. Una mujer extraordinaria, una mujer que le tocó nacer defendiendo su río y una mujer supremamente amenazada que se salvó de milagro hace unos días. Pero también tenemos unas mujeres extraordinarias, como Ángela Robledo, que acaba de ser candidata a la vicepresidencia y la sacan por ser de la oposición, en una actitud sesgada de la ley. Y por otra parte, pues a mí me parece que aquí, durante todo el tiempo de la política, ha habido mujeres muy destacadas. Lo que pasa es que generalmente en los partidos políticos del establecimiento siempre las tienen un poco de relleno. Y las que no están de relleno, entonces es el marido que le está haciendo la campaña, es el que hace las cuadras con Fuarchar, es el que hace toda esa serie de cosas. Y yo creo que lo que vamos a tener que hacer las mujeres es simplemente exigir, porque mi partido es el único que tiene en este momento una mujer que lo dirige. Mi partido es el único que tiene una vicepresidenta, que tiene una mujer encargada de las finanzas, que tiene las mujeres en primera línea, no en la última línea. Las defensoras de derechos humanos no esas son extraordinarias, son las que han hecho, por ejemplo, la demanda y la defensa de todo el genocidio político en los estrados internacionales. Los dirigen mujeres. En nuestro partido no se admite que las mujeres ni estemos de relleno ni estemos en las últimas líneas. Están en las primeras líneas, pero además hacen muchísima educación para todos. Ahora nuestra candidata al consejo, por ejemplo, es una joven que no llega a los 30 años, una abogada extraordinaria, buenísima, dirigente estudiantil, y que ahora va a ir como nuestra candidata, que empieza la lista, además es una mujer. ¿Cómo interpreta a las mujeres de las FARC? Porque ya usted en el recinto de plenaria de Senado no está sola, la acompaña Victoria, Sandra. Sí, yo creo que no solamente en las FARC, ahí está Victoria y Sandra, pero también mire lo que pasa en Alianza Verde. También hay varias mujeres representando. Ahí están las compañeras que en este momento ocupan la vicepresidencia del Congreso. Ahí está Angélica, es una mujer muy capaz, una mujer joven, una mujer muy buena, extraordinaria. Pero también hay otras mujeres que ahí las tenemos todo el día en el Congreso y que dan como Sandra, como otras compañeras que están ahí en el Congreso y se los han ganado en Francalit. Yo lo que creo es que aquí, en la vida política, ha habido una discriminación terrible. Por ejemplo, yo en este salón donde estamos no veo una sola mujer. Ah, en los cuadros de la pared. Sí, para mí son clubes de talibanes. En todos los salones vemos absolutamente los hombres, los hombres, las mujeres nos borraron del paisaje. ¿Amerita una Antonia Santos ahí? Pero claro, eso es lo que estamos peleando, porque además Policarpa está aquí, Antonia Santos está aquí, María Cano está también en el Congreso, porque fueron mujeres que jugaron en la vida política unas acciones que representaron el símbolo, por ejemplo, la rebeldía en Policarpa, en Antonia Santos, en mismo Manuela Beltrán. Todas estas mujeres que participaron en las luchas emancipadoras deben estar aquí. Y en la sala de la Constitución, que es, bueno, esa es la sala de la Constitución del 86, esa no es la sala de la Constitución, es la sala de la Constitución de 1886, donde los hombres sacaron a las mujeres. En la del 91 estaremos las cuatro mujeres que participamos. Me imagino que no nos van a borrar, porque soy de la oposición, ¿no? ¿Cómo hacer para que las mujeres, las jóvenes que ahora a través de redes se están empoderando en comentarios y en papeles protagónicos, lo hagan desde la política? ¿Cómo llamarlas? No, simplemente yo creo que ellas también hacen política. Por ejemplo, Isabel Zuleta, de Ríos Vivos, es una ambientalista de un tamaño muy grande, seguramente va a llegar al Congreso, seguramente que toda su labor de ambientalista la va a traer aquí, pero también a Francia. Nosotros la teníamos en nuestra lista. Hubiéramos querido que Francia hubiera estado aquí, primero como representante de las negritudes, pero también como representante de las mujeres que han desarrollado una tarea impresionante en lo que es la defensa del ambiente. Ahí ellas tendrán que llegar un día al Congreso y ojalá la gente, las mujeres, los hombres, pero el pueblo en general, no sigan votando por los mismos. Miren lo que le están haciendo los camioneros. Hoy están en paro los camioneros. No votaron por Petro, muchos de ellos, no todos, porque también hubo camioneros que votaron por Petro, pero casi todos votaron por Duque porque dice que Petro iba a expropiar y ahora le están expropiando los camiones. Eso es terrible. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Finalizamos por el día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.com Los invitamos también a descargar la aplicación Mi Senado, una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos, que podrán usarla para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación Marisa Pardo Rojas, producción de Edgar Segura Romero y el trabajo periodístico de Estefanía Lozano Bahamón, mi compañera Luz Elena Salgado Muñoz y quien les habla Hernando León Banegas. Un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.